Ramiro Gutiérrez Oye mi compadre ya me despido de la parranda No sé que caballos, bellas mujeres, tequila y banda Mas por tu permiso yo me despido, me voy ahorita Tengo la sospecha de que mi chata me necesita Se me metió, se me metió en el pecho Es un buen amor y voy a jugarle derecho Se me metió, se me metió en el alma Ha de ser compadre otro milagrito de chalma Oye mi compadre si me chotean y me critican Que fui de las aves que muchas frutas pican y pican Te agradecería, no te sulfures y no te ofendas Lo más les explicas que allá en los ojos no traigo vendas Se me metió, se me metió en el pecho Es un buen amor y voy a jugarle derecho Se me metió, se me metió en el alma Ha de ser compadre otro milagrito de chalma Se me metió, se me metió en el pecho Es un buen amor y voy a jugarle derecho Se me metió, se me metió en el alma Ha de ser compadre otro milagrito de chalma Y en la pila del bautismo La voz de ti adorció Levantado, madre mío Y la bella amaneció Oye mi compadre Oye mi compadre Ya me despido de la parranda No sé que caballos, bellas mujeres, tequila y banda Más por tu permiso yo me despido Me voy ahorita Tengo la sospecha de que mi chata me necesita Se me metió, se me metió en el pecho Es un buen amor y voy a jugarle derecho Se me metió, se me metió en el alma Ha de ser compadre otro milagrito de chalma Oye mi compadre Si me chotean y me critican Que fui de las aves que muchas frutas pican y pican Te agradecería, no te sulfures y no te ofendas No más les explicas que ya en los ojos no traigo vendas Se me metió, se me metió en el pecho Es un buen amor y voy a jugarle derecho Se me metió, se me metió en el alma Ha de ser compadre otro milagrito de chalma Se me metió, se me metió en el pecho Es un buen amor y voy a jugarle derecho Se me metió, se me metió en el alma Ha de ser compadre otro milagrito de chalma Ha de ser compadre otro milagrito de chalma Que se me metió en el pecho Gracias. 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 Gracias.